Porque en el colegio siempre le piden que la foto de la abuela... ¡Hola, abuela! ¡Hola, abuela! Esa es la que son los fotos de la abuela... ...que no la puedo firmar, ¿eh? ¡Hola! ¿Estás feliz cuando usan tu iPad? Para con fotos, para eso no te va a importar... ...no te voy a quitar con el... ¡Sí, claro! ¡Sí, claro!